Y a todo esto, Asia sigue ingresado en el Hospital Materno Infantil de Málaga. Cecilio Aranda, ¿cómo está el niño? Pues nada, ha cambiado en las últimas horas, sigue estable dentro de la evolución de su enfermedad y no se teme. Por su vida, continúa ingresado en la planta de oncología pediátrica de este Hospital Materno Infantil de Málaga, donde está recibiendo los cuidados y el tratamiento que ha fijado el equipo de médicos que le atiende. Hoy ha vuelto a visitarle su hermano mayor, Dani, quien le ha encontrado bien y ha aprovechado también para agradecer el apoyo que ha recibido su familia y sus padres. Unos padres que, como bien decíais, podrían ya estar en disposición de viajar hasta Málaga en las próximas horas. De hecho, aquí en el hospital son varios los medios de comunicación, tanto nacionales como británicos, los que esperan su llegada para contar al mundo su reencuentro con Asia.